Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Best Titan444 y en esta ocasión les traigo todos los tipos de pociones de Adopt Me que se van en esta actualización de Halloween que tristemente terminará mañana, así que comenzamos con el vídeo. El primer ítem es Dizzy Potion, una curiosidad de estas pociones es que si se las intentamos dar a nuestra mascota nos dirá, este alimento no es seguro para su mascota, por lo que no se las podemos dar y únicamente la podemos tomar nosotros. Este significa poción de mareos y como pueden ver cuando nos la tomamos nos dan unos mareos. Me encanta como se ven las partículas y también como se puede observar en primera persona. La siguiente poción es mi favorita de todas, es la Candle Summoning Potion. Esta es una poción que al tornarnosla alrededor de nosotros aparecerán tres velas, las cuales tienen una iluminación dinámica y se parecen un poco a las velas que tuvimos hace unos años en el evento de Navidad. Estas son muy útiles y me gustan porque cuando recorremos un lugar oscuro nos aparecen todas las velas y nos alumbran. Esta poción es la Ghost Translucenic Potion. Esta lo que hace es que como que nos hacemos medio invisibles, ¿por qué medio? Porque nos da opacidad al 50% y por eso somos un poco transparentes. Me gusta como se ve en comparación con nuestra mascota. Y la cuarta y última poción es el Dog Hate Potion. Esta poción lo que hace es que nos da en la cabeza el aspecto de la cabeza del perro, el clásico de Adopt Me. Está muy curiosa la función. Estas son las pociones que nos dan en el caldero mágico al completar la misión. Espero que les haya gustado este nuevo video. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.